Que onda carnales, pues antes que nada pedirles perdón porque la verdad es que yo en particular he estado bastante ausente del canal Andrea es la que se ha encargado de subir algunos videos, algunos tips y consejos como ya saben Ella siempre le gusta hacer ese tipo de videos informativos para ayudarles un poco Y yo en particular la verdad es que si he estado bastante ausente Solamente pues he editado un poco de videos, unos clips que sacamos de las transmisiones que hacemos los fines de semana Pero ya como tal tiempo para yo ponerme a grabar videos, no he tenido, la verdad es que últimamente hemos andado un poquito ocupados en otras cosas De hecho pues hoy es sábado, aproveché que ahorita Andrea fue a trabajar, niñas están en su cuarto Yo ahorita pues estoy un poquito ya desocupado, aproveché para hacer este video Y más que nada para agradecer porque pues este video es para enseñarles un regalo que nos dieron Y este regalo ya tiene mucho que nos han dado, de hecho ya tiene como 3 semanas que nos lo dieron Y fue mi carnal Miguel Alcocer, Miguel este es un canal que de aquí conocimos en el canal que nos empezó a seguir Él es este un yucateco que con su esposa se fue a vivir a Estados Unidos, allá a Texas Nos empezó a ver, la verdad que le agradezco mucho su amistad a mi canal Porque muy aparte del regalo y que nos conocimos ya aquí en Mérida Este, él siempre cuando estamos en transmisiones y él está presente De repente por allá nos consiente, nos envía los famosos super chat La verdad que esto siempre se lo hemos agradecido a él, a toda la gente igual que nos apoya De cualquier forma compartiendo el video, dejando su poderosísimo like Este igual como le digo a los super chat, cualquier, cualquier cosa que siempre nos apoyan Ustedes saben que es muy muy bien recibida porque así el canal va creciendo más Los videos lo va viendo más personas, más gente va llegando al canal, eso se los agradecemos Y en este video en especial como les digo, darle las gracias a mi canal Miguel Porque la verdad que ahora como les digo que nos conocimos, igual les platico un poco de ese día Pues ellos vinieron para acá a Mérida de visita, vinieron a ver a sus familiares Y ya pues nos vimos un día para conocernos, nos vimos allá en el centro Y pues platicamos, la verdad que fue una plática completamente diferente Completamente diferente a la que hemos tenido con otras personas que conocemos aquí Que son seguidores del canal, que de repente vienen aquí de vacaciones O llegan ya aquí a vivir Y pues nos conocemos, platicamos igual de las experiencias viviendo aquí Y en este caso pues con Miguel y su esposa fue completamente diferente Porque pues platicamos ya de cosas diferentes Porque como les digo, ellos vivían aquí Y pues ya nos empezaron a platicar cómo era su historia por acá Cómo conocen por acá la ciudad, qué tanto ha cambiado de que ya no viven por acá Ellos sí han venido muy constantemente de vacaciones Así que realmente pues no notan como que mucha diferencia en esos aspectos De gente que a lo mejor se fue desde pequeño como mi carnal Carlos Y no ha venido para nada aquí a Mérida, no, eso sí es como que es un impacto Realmente Miguel y su esposa pues creo que vienen cada, al año no sé cuántas veces vengan Pero sí vienen muy constantemente Y pues la plática con ellos fue diferente a raíz de eso, no, de que ellos son de aquí Y prácticamente en esa plática pues ellos nos enseñaron más a nosotros que nosotros pues a ellos, no Pero pues bueno, les quiero mostrar el regalo que me dio mi canal Miguel La verdad que es algo bastante, bastante chido Miren, por acá está, es este cuadro, chéquenlo Está bastante, bastante chido, ya cuando me lo dio De hecho lo trajo desde allá, desde Estados Unidos, no fue que lo haya mandado a hacer por acá Está bien, bien padre, miren es un cuadro para acá, para el canal Es el logo prácticamente, el logo que diseñamos para el canal desde un principio Desde que yo lo vi, la verdad que me gustó mucho mi canal Este Miguel está viendo el video, de verdad que muchísimas gracias por Pues más que nada al principio por todo el cariño que nos tienes a la familia Y este, por todo el apoyo, por este obsequio también, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias Porque como ustedes ven luego los videos que hacemos en los en vivo Tenemos a lo mejor este logo también así al fondo Pero es este, una práctica, prácticamente una hoja impresa, ¿no? Ahora este, este va a sustituir este, ese, ese pedazo de papel Así que siempre lo vamos a tratar de poner atrás de las transmisiones O cuando grabe algún video, por ejemplo como este, ponerlo atrás Así que vamos a ponerlo Y pues bueno, ahí está, entonces de ahora en adelante cuando hagamos videos Quiero que salga este logo de fondo La verdad que muchas, muchas gracias a mi canal La verdad que un detallazo bien, bien chido de tu parte Y como les digo, y siempre que hago un video de agradeciéndoles Recordarles, ¿no? A toda la gente que siempre nos apoya Que siempre está presente Sobre todo que nos tiene un cariño Porque a mí también, eso se los agradezco mucho yo como persona, ¿no? Ahora sí que personalmente Que muy aparte del canal Este, le tengan cariño a mi esposa y a mis hijas La verdad que eso se los agradezco bastante Porque pues eso habla de que pues es como que son amistades sinceras, ¿no? Y bueno, este fue el video de este día Fue bastante rápido, como les digo Aproveché ahorita que no tenía nada que hacer Para agradecerle a mi canal Para presumirles este regalo Y para también que tengan contexto De que ahora que lo lleguen a ver en otros videos Sepan este, quién nos lo regaló Y cómo fue la onda, ¿no? Y pues voy a tratar de subir este video hoy mismo Hoy sábado, como les digo No sé si vayamos a hacer transmisión al rato Pero si lo hacemos Por allá nos vamos a estar viendo mis canales Gracias a todos por el apoyo No olviden dejar el positivo like Y pues como siempre ya saben Que los queremos un chingo Cuídense mucho Y nos estamos viendo a la siguiente Bye Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni Ni, 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 no, ni